Ya está disponible el boletín que aborda la situación de derechos humanos en Nicaragua, elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, donde reiteran su llamado a garantizar la salud de los presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un post en Twitter, informó que ya se encuentra disponible el boletín de junio del corriente año, mismo que aborda la situación de los derechos humanos del país y el trabajo del meceni. El informe detalla que la CIDH denunció la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas que son consideradas opositoras al actual gobierno. La Comisión expresó la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el pasado 18 de abril del 2018. Se detalla que se ha puesto en evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación adecuada. Al finalizar en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH reiteró su llamado a garantizar la pronta excarcelación de las personas que permanecen detenidas arbitrariamente a causa de su participación en protestas sociales. Asimismo, instó al Estado a cumplir con las recomendaciones formuladas en el marco de su resolución Pandemia y derechos humanos en las Américas. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.